Jesús Ociel Baena, magistrada electoral de Aguascalientes y su pareja fueron encontrados sin vida al interior de su domicilio, esto en Aguascalientes. Y pedir que se respetara su libertad, lo mataron. Vivan la vida porque vida sola hay una, sean personas felices, vivan para ustedes, no vivan en el estereotipo. Que no existen estos crímenes de homofobia, tienen la sabía de venir a decir que es mentira. Resultado del odio hacia las personas por su orientación, identidad o expresión de género. ¿De qué perdió la vida Jesús Ociel Baena, magistrada de Aguascalientes? Amigos, no estamos seguros si les resulta familiar este nombre o la noticia que se difundió a través de Televisión Azteca. El integrante del tribunal electoral de la entidad fue encontrado sin vida dentro de un domicilio. Los reportes preliminares señalan que habría sido localizado con huellas de violencia. La información de lo que está pasando te lo contaremos aquí en el Muro de la Fama. No sé si a ustedes le venga a su mente quién es Jesús Ociel Baena Saucedo, este activista, influencer político, conductor de televisión conocido como el magistrade. Jesús Ociel Baena fue conocido porque el gobierno de México lo reconoció como magistrade, siendo el primer funcionario o servidor público en obtener un género no binario en su cargo. Además, fue un reconocido activista por los derechos de géneros, por quienes luchaba para que sus derechos fueran respetados. ¿A quién ayudó Jesús Ociel Baena? Fue el creador de iniciativas que buscaban brindar una mejor calidad de vida a las infancias trans, a los matrimonios igualitarios y a que las políticas públicas apoyarán el reconocimiento de la identidad de las personas. Sin embargo, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que lamentablemente el magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, perdió la vida la mañana de este lunes 13 de noviembre, al interior de su domicilio en el fraccionamiento Punta del Cielo. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, indicó que se harían las investigaciones competentes para esclarecer los hechos. La secretaria expresa, sí, efectivamente, apenas nos estamos enterando. Se va a hacer la investigación, no se sabe hasta este momento según el reporte de las autoridades de qué se trata, si un homicidio o fue algún accidente, indicó desde Sonora. De acuerdo con los reportes iniciales difundidos por la prensa local y colectivos activistas, junto con el cuerpo de Baena también fue localizada sin vida otra persona que sería su pareja sentimental, identificada preliminarmente como Dorian Herrera. ¿Cómo perdió la vida el magistrado? Hasta el momento, las autoridades estatales desconocen cuál fue el motivo de su deceso, pero ya se inició una carpeta de investigación para dar con los responsables de los hechos. Pues en redes sociales y medios locales se apunta que los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 9 de la mañana de esta fecha y las víctimas tendrían heridas que habrían sido causadas por arma blanca. La Fiscalía del Estado tiene los primeros indicios. Tras el reporte, elementos de la Fiscalía y servicios periciales acudieron al fraccionamiento para iniciar con las indagatorias. En una conferencia de prensa encabezada por el fiscal Jesús Figueroa Ortega, se dio a conocer que no se han encontrado huellas que indiquen la participación de una tercera persona ajena al magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja, Dorian Herrera. En los trágicos hechos que cobraron sus vidas. De acuerdo con una breve reconstrucción de los acontecimientos, el magistrado y su pareja llegaron al domicilio a la 1.16 de la madrugada del 13 de noviembre. Posteriormente, una persona encargada de labores de limpieza intentó ingresar al hogar, pero encontró la puerta cerrada. Poco después, un oficial asignado como escolta del magistrado llegó al lugar y recibió la información de la imposibilidad de ingresar, por lo que decidió abrir con una llave. Una vez dentro, se encontró con la impactante escena de ambos cuerpos sin vida y con heridas por objetos filosos, por lo que notificó a sus superiores y alertó a las autoridades. Manuel Alonso García, el escolta, informó que fueron los policías estatales quienes confirmaron el fallecimiento de Baena y notificaron a la fiscalía. El secretario de Seguridad señaló que no se encontraron indicios de la presencia de una tercera persona en la vivienda, respaldado por el testimonio de la persona encargada de la limpieza y la revisión de las cámaras de seguridad que confirmaron la llegada de las dos víctimas y ninguna otra persona. Además, se confirmó que en la escena se encontraron dos objetos de rasurar que, preliminarmente, se consideran como los posibles objetos que causaron las lesiones tanto a Jesús Ociel Baena como a Dorian Herrera. A pesar de que las necropsias y análisis forenses aún no han concluido, el fiscal Figueroa planteó que las lesiones causadas por culpa de estos objetos filosos podrían ser la causa de los decesos. Cabe recordar que Baena Saucedo rindió protesta en octubre del 2022 como la primera persona no binaria en ocupar una magistratura en el país y en toda América Latina. Además, el pasado 25 octubre había recibido su título académico de maestre en Derecho Electoral, el primero otorgado con lenguaje inclusivo. En redes sociales, el Movimiento por la Igualdad en México lamentó el deceso y lanzó un llamado a las autoridades para que investiguen lo ocurrido de manera debida. Lamentamos profundamente la pérdida del magistrado de Ociel Baena. Su legado en la lucha por la igualdad y contra la discriminación, a través del litigio estratégico y acciones incansables en favor de la identidad de género, es invaluable. Exigimos el esclarecimiento total de los hechos. Su memoria y su obra seguirán iluminando nuestro camino, fue el mensaje que acompañaron con el hashtag, justicia para Ociel. Por otra parte, este individuo estaba a punto de iniciar un programa que lograban como piloto para ambas cadenas, y ya estaba confirmado para el 2024 en Azteca 7. En otras expresiones, a los ejecutivos de televisión azteca les complacía mucho. La cadena estaba sumamente interesada en la inclusión, en lo que pueda generar reconocimiento de marcas, y evidentemente en presupuesto. A pesar de ser un programa en el cual no tenían mucha confianza, un programa piloto que se grabó para amas de casa y prácticamente nadie ve, optaron no solo por otorgarle la aprobación, sino también por programarlo y aceptarlo para Azteca 7. No obstante, Televisión Azteca ha confirmado recientemente, en las primeras horas del día, que Jesús fue encontrado sin vida en su residencia. Un individuo joven, aparentemente sin padecer ninguna enfermedad. Y la gente se está preguntando, ¿qué ocurrió? Resulta evidente que no se precipitaron ni resbalaron ambos. También es evidente que no fue una elección que hayan efectuado conscientemente. Queda manifiesto que no tuvieron un infarto precisamente en ese momento ambos. Pues es obvio que algo de gravedad sucedió. En relación con este político, activista, influencer y ahora conductor de televisión, en las redes sociales se generan numerosas conjeturas. Políticos, activistas y miembros de la comunidad están participando en la especulación. Él, especialmente, era un defensor de los derechos de la comunidad trans y no binaria. Aunque, claramente, se autoproclamaba como un estandarte LGBT y algo por el estilo. Así que, esperemos y descanse en paz, pues es una situación triste. Pero hay mucho por investigar en todo lo sucedido. En resumen, hasta el momento no hay señales que apunten a la presencia de una tercera persona en el lugar del suceso, y las investigaciones prosiguen en curso. El Tribunal Electoral de Aguascalientes y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lamentaron profundamente la pérdida del magistrado Baena Saucedo y expresaron sus condolencias a sus seres queridos. ¿Qué interrogantes surgen ante esta situación? ¿Qué se descubrirá en las investigaciones en curso? La incertidumbre prevalece. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.